Y ahora déjeme ir a una entrevista con el doctor Álvaro Ochoa Serrano, quien es investigador del Colegio de Michoacán. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos un tema que es medio curioso, muy interesante, déjeme decirlo, que es pochos, pachucos y cholos. ¿Cómo se relacionan? Bueno, de entrada esto se relaciona con Octavio Paz. Precisamente cuando en el Colegio de Michoacán nos pidieron de qué podríamos venir a hablar con el teleauditorio, como Octavio Paz es el nombre que se está huyendo por su centenario. En el laberinto de la soledad, el primer capítulo de Octavio Paz es sobre los pachucos. Pero para entender a los pachucos hay que referirnos o remitirnos a los pochos, a los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, que en determinado momento ni eran de allá ni eran de acá. Los pachucos, que es una respuesta cultural en plena guerra mundial, pero que va de México a California, no de California para acá. Lo asociamos con Tintán, por ejemplo, pero no. Y los cholos, pues es lo último, ya la rebeldía máxima, pero que tiene antecedentes en esto que estamos mencionando. Así es. Y que, de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, Octavio Paz en ese libro menciona, que es como un ensayo lo que hace, es que precisamente forma parte de esa cultura mexicana, ¿no? Sí. Sí, de hecho, la misma obra de Luis Valdés sobre el pachuco, el susútero, maneja una palabra que es tacuche. Y tacuche es una palabra purépecha, o sea, michoacana. Quiere decir remiento. Entonces, ¿el tacuche estaba hecho de remiendos? ¿Por eso es que era de esa manera? O no sé, digo, porque yo me que de repente son los... La vestimenta pachuca es una protesta. Y también adaptada al baile, porque precisamente la parte más ancha del pantalón es en la rodilla. Y por eso Octavio Paz, no estamos de acuerdo en lo que él dice, la interpretación que da del traje pachuco. Pues lo que pasa es que Octavio Paz no entendió que los pachucos son danzarines. O sea, gente que le encanta bailar. Así es. Y ese tipo de pantalón precisamente se presta para el baile de los ritmos de ese tiempo. Mambo, cha-cha-cha, etc. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la televisión, de las películas de esa época, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo era un pachuco. Y efectivamente, tal como usted lo mencionaba, nosotros relacionamos como a Tintán como el máximo pachuco. Así como a Cantinflas con el pelado. Así es. Sí, la diferencia entre, y lo mencionamos en este ensayo que hicimos sobre pochos, pachucos y cholos, de que Cantinflas es el subconsciente mexicano, pero Tintán es lo consciente. Lo que no se puede negar porque ahí está. Y es una manera de protestar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los cholos también, que es como una protesta en este caso, Sí, los cholos es una denominación de casta de la época colonial, pero que retoman, de hecho, en los sesentas, finales de los cincuentas, alguien escribió el último pachuco, y de los sesentas, los pachucos, en los setentas, se empiezan a transformar en cholos, en cholos, ya con el pañuelo, porque los pachucos no pasaban de pleitos, de navajazos, golpes, etc. Pero ya con los cholos entran armas y droga. De ahí vienen los albatruchas. Así es. Sí, entonces, ya lo cholos actualmente ya es otra cosa. Y que de hecho, por ejemplo, antes era como más, por ejemplo, las peleas eran como más por orgullo, por el territorio. Así es, por el barrio. Se maneja la palabra barrio. Ahora es el territorio, pues, del... Pero ahora por otras cuestiones. Ahora ya no es por el que mantengo mi territorio, porque tú no pasas por aquí porque esto me pertenece. Ahora se ha convertido como esa perspectiva y ahora es, como dice, por el control de algunas otras cosas. Es terrible. Un actor chicano, James Olmos, presenta una película. Es terrible. American Me, o sea, soy gringo, soy americano. Es terrible porque retrata, precisamente, esta cuestión ya de los cholos y la droga. Armas. Así es. Y además, por ejemplo, de los pochos, de los pachucos, de los cholos, ¿hay alguna otra cosa que pueda identificar ahora a los mexicanos? Los mexicanos... De hecho, la palabra chicano se maneja como una identidad, pero más que nada una identidad política. Un poco cultural, ciertamente, pero más como política. Sobre todo se maneja en la academia y entre los artistas, lo chicano. Porque si le dice uno a cualquier mexicano, trabajador, obrero, o hijos de mexicanos que también son obreros, si le dice uno que son chicanos, dicen que no. Ellos son mexicanos. O si son ya muy identificados con Estados Unidos, dirán que son americanos. Así es. A veces dirán mexicanos, americano, pero... Entonces, ahora se acuña un término porque con el censo, creo que de 1970, Nixon, en los censos fue acuñando, que nos recuerda algo así de las castas, empezaba lo de african-american, mexican-american, y hispanos, o sea, hispanics, hispanos. Entonces, eso ya a los chicanos no les gusta la palabra hispano porque lo asocian con España, los conquistadores. Y los chicanos, si de algo se enorgullecen, es el pasado indígena. Así es. Selectivo, pero bueno, no viene el caso. Y entonces, para no entrar a esos problemas, porque chicano ya es un concepto muy reducido y exclusivo, excluye a los que no son. Entonces, ahora los mexicanos, hijos de mexicanos, y también de otros latinoamericanos, nicaragüenses, salvadoreños, optan por la palabra latino, que es más amplia, y que, curiosamente, los auténticos latinos no dicen nada, que son los italianos. Así es. Doctor, ¿en dónde se puede encontrar este ensayo de pochos, pachucos y cholos? Bueno, lo vamos a subir en línea porque el trabajo lo presenté en un congreso internacional sobre migración. Y, pues, de alguna manera es una crítica a Octavio Paz. Entonces, así como que no quisieron tocar la figura. Y, pues, Octavio Paz no vive así como para decirle, oye, este, bueno, perdón por lo igualado, pero lo que criticamos es que Octavio Paz pudo reconsiderar algunas cosas en su ensayo, con el tiempo, y sobre todo con la palabra, es decir, y lo digo sin ningún sentido ofensivo, de chinga, que es un africanismo, pero que es una palabra muy mexicana. Sí, claro. Hay incluso un ensayo que se llama Fenomenología y del... de chingar, por ejemplo. Pero quien entre a Internet ponga chinga Mozambique y va a encontrar que es un lugar de África. Porque hubo también africanos en México, esclavos. Y con los africanos viene también vocabulario. Así es. Mambo, fandango... Se me escapan muchas palabras, pero chinga es africano. Ok. Bueno, doctor, pues obviamente el tiempo en televisión nos pasa muy rapidísimo. Agradecemos de verdad que haya estado aquí. Al contrario. Al contrario. Muchas gracias. Bueno, ahora lo invito a que se quede. Vamos a un corte y regresamos.